Hola, soy Alberto Gínez López y estamos en Txiano y Fiemme visitando La Esportiva Familia. Estos últimos días ha sido bastante divertidos. Hemos viajado mucho. Estabamos en Trento, haciendo una entrevista en la Feria del Esporto. Luego fuimos al Valle del Orco para el reunión de los atletas. Aprendí cómo saltar con algunos de los equipos internacionales de La Esportiva. Hacíamos algunos ejercicios para hacer ejercicios y aprender cómo saltar y saltar. Hacíamos aquí a Valle del Fiemme, a la Esportiva Headquarters, para encontrar toda la familia de La Esportiva y entender por qué funciona tan bien. Hay tantos personas detrás de una caja de soos. La línea de producción es tan grande. Creo que es muy divertido ver cuántas personas utilizan las suyas. Es muy impresionante. La Esportiva es una gran marca, probablemente una de las más grandes en la comunidad de clima. Pero la gente de La Esportiva está muy cerca de los atletas. Y creo que es muy importante porque finalmente somos quienes usan los productos y pueden dar un buen feedback. Creo que es algo muy familiar y muy bueno. Estoy muy agradecido de que La Esportiva puso el esfuerzo en hacer mi una caja personal. Solo hay una caja. En realidad no sabía de esta idea. Estoy muy contento de que hicieron esto para mí. Así que esta es la última caja. La caja es como una solución comp. La caja que usé para la climbing. Están increíbles. Y estoy muy agradecido.